Hoy es un día histórico para Mundo Hispánico porque cambiamos a Mundo Now y nuestra edición impresa no se podía quedar atrás. Hoy sale por primera vez a la calle la edición impresa de Mundo Now. Aquí estoy con Juan Carlos Rodríguez, él tiene 12 años dentro de Mundo y es el supervisor de distribución de nuestra edición impresa. Señor Juan Carlos, háblanos un poco acerca de qué siente usted con esta nueva imagen y este nuevo cambio ahora Mundo Now, una nueva época, como reza nuestra portada. Alfredo, como tú bien lo dices, son 12 años que he trabajado en Mundo en la parte de circulación y hoy veo con mucha alegría que nosotros nos estamos adecuando a las nuevas tendencias. Tenemos una imagen más dinámica, me gusta mucho el colorido, los nuevos logos y los quiero invitar a todos nuestros lectores a que busquen el periódico en todos los lugares de distribución en lo más de 1.600 lugares que tenemos a lo largo de Atlanta Metro. Motívense con esta nueva portada, muy buena información y allá los espero en cada lugar para que recogen su ejemplar. Mucha gente puede tener la duda, cambiaron de nombre, ahora son Mundo Now, ¿dónde voy a conseguir yo mi periódico? En los mismos lugares de siempre, en las gas stations, consultorios, oficinas de abogados, supermercados latinos, en los mismos lugares donde usted encuentre Mundo Hispánico, ahora va a encontrar Mundo Now. Y nos vinimos a Plaza Fiesta el día de hoy para ver cuántas personas conocen a Mundo Hispánico y cuántos ya se enteraron de que ahora somos Mundo Now. Sí, me parece muy bien. Duró cuánto con el mismo nombre? Casi 40 años. Sí, porque yo tengo un Atlanta de 36 años y ya estaba Mundo Hispánico. Y estos nuevos cambios, ese color, ¿qué le parece? Se ve... Nuevo logo. Me sorprendió, entonces ahorita ya me enteré del nuevo concepto, de hacer una cosa más bilingüe. ¿Qué te parece eso? Me parece una buena idea, porque también es una oportunidad para la segunda y tercera generación que no hablan tanto o prefieren no el español. Yo tengo una hija que tiene 22 años y ella consume todo en inglés más que todo, poco español. Un cambio súper interesante para nuestra comunidad. Significa que no solo somos una comunidad en puro español, que si no somos una comunidad bilingüe, con muchos intereses diversos, una comunidad inmigrante nueva, pero también tenemos muchos jóvenes como yo que nací aquí y es representante de una nueva época en la comunidad hispana. Un crecimiento grandísimo y por supuesto le damos a... le celebramos el cambio del nombre, pero no solo del nombre, sino lo que significa para nuestra comunidad aquí en Georgia y sinceramente en todos los Estados Unidos. Y desde el centro de distribución de nuestro periódico, te decimos que la edición impresa también vivió el cambio, porque ahora Mundo Hispánico en impreso es Mundo Now. Tú lo puedes conseguir en el kiosco de tu preferencia, en el lugar de siempre. Y recuerda que ahora en la edición impresa de Mundo Hispánico es Mundo Now. Mundo Hispánico ahora es Mundo Now. Latinos somos todos los que vinimos y los que nacimos aquí. Mundo Now nace ahora. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. MundoNow.com Únete, vive el cambio y síguenos en nuestras redes sociales.